Primero tenemos a Juancito Cerda. ¿Cómo andás, Juan? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por hablarme. Hola, Juan. Muy bien. No sé cómo andan ustedes. Perfecto. Pero queriendo saber si el volle es el que da el puntapié para empezar o no, todavía hay que esperar. Mirá, te comento, me parece que vamos a tener que esperar un poquito. Igual estamos ahí siempre esperando algunas novedades buenas. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con Federación. Bueno, la Federación Cordobesa estuvo reunida con el COE, con la Agencia Córdoba de Deportes, para ver si se puede avanzar. Bueno, y un poquito, yo creo que ustedes lo estuvieron hablando hace un ratito con respecto al tema de los gimnasios. Es que, bueno, por ahí tiene un poquito la potestad la municipalidad, las municipalidades, los intendentes de autorizarlo o no. Pero bueno, por el momento ninguno se está tomando cierta atribución por el hecho de que, bueno, por ahí tengan cierta responsabilidad. O bueno, después en algún momento le digan, bueno, no, hasta acá llegan, hay que volver para atrás. Entonces, por el momento estamos tranquilos. Por lo menos en lo que es la provincia de Córdoba. Porque, de hecho, ya en Santa Fe sabemos que ya empezaron los entrenamientos con ciertos protocolos. Pero, por ejemplo, Suardi y San Guillermo, que son dos clubes históricos que tuvieron en la Liga Morterense y que están con el Maxi todavía, están entrenando. Que, bueno, después voy a pasar a detallar un poquito cómo están llevando a cabo. Pero bueno, con respecto al tema de la provincia... Esa era la pregunta que no entendemos. O sea, estamos viendo. Mirá, la verdad que sí, porque básicamente Suardi y San Guillermo es la misma zona que estamos acá. En Morteros, en Brinkman. Estamos, creo que, hasta igualados en la situación sanitaria. Porque estamos todos en las mismas condiciones. Pero bueno, pareciera que Santa Fe tienen un pensamiento y en Córdoba totalmente otro. Porque, bueno, como te decía en la reunión que se tuvo con el COE, con la provincia, bueno, lamentablemente por el momento, por el momento, igualmente esto se va actualizando semana a semana, no hay nada acerca de una posible autorización. No hay una fecha cierta. A lo mejor dentro de una semana ya estamos habilitados para los entrenamientos. Y bueno, sería muy bueno porque estamos, la verdad que están todos ahí muy pendientes de poder empezar a arrancar con las prácticas. Y los protocolos que utilizan en Suardi, ¿vos estuviste viendo los protocolos de una provincia y otra o no? Analizando cada uno de ellos. Son todos iguales, Juan Manuel. Sí, sí. Esa es lo que iba a decir. Yo creo que es el mismo. Es igual. Absolutamente no hay diferencias. Estamos hablando de, está bien, hay una cuestión sanitaria que todos lo tenemos que respetar. Pero, inclusive en las etapas que habíamos hablado nosotros en algún momento, es decir, bueno, empezamos arrancando con trabajos físicos, desde 16 años para arriba, de cierto horario. Bueno, es exactamente igual. Ahora, por ejemplo, inclusive, tanto Suardi como San Guillermo ya están en la etapa 2. Estamos, ¿por qué? Porque ya están haciendo trabajo con pelota. ¿Por qué? Porque estos arrancaron hace 3 semanas. Hace 3 semanas eran todos trabajos físicos, no había contacto con pelota. Bueno, hoy ya, de un límite de 16 años que tenían para arrancar a entrenar, ahora están desde 12. Es decir, que las chicas de 12 años para arriba ya pueden entrenar, que al principio era solamente 16. Se extendió el horario, a un principio eran 20 horas, ahora son 21. Bueno, con respecto al trabajo con pelota, ahora ya se pueden hacer trabajos con pelota, no con red todavía, pero sí pueden manipular, hacer todo lo que es fundamento. Bueno, así que están mucho más avanzados que nosotros, de hecho, no solamente con el volei, porque también tengo entendido que todas las demás disciplinas están habilitadas. Excepto el fútbol, que por una cuestión más que nada de liga, aún no lo están practicando, pero todo el resto de las disciplinas han vuelto a jugar. Y bueno, después, en cuanto al resto del protocolo, bueno, cada uno con su agua, con su toalla, con su alcohol en gel. Bueno, el profe, por ejemplo, el profe sí tiene que tener barbijo, los jugadores no usan barbijo, es imposible practicar con barbijo, pero bueno. Bueno, básicamente es el mismo protocolo que tenemos en Córdoba, que no lo aplicamos porque no nos autorizaron. Bueno, ellos ya lo tienen en la etapa 2 y están avanzando y seguramente dentro de una o dos semanas le permitan volver a los entrenamientos más normales, de decir, pasarse la pelota entre jugadores y volver a la pelota, que es el mismo protocolo que tenemos acá presentado en Córdoba. Bueno, escucharte a vos y bueno, escuchar lo que hablamos antes en el programa y yo creo que también te subo a vos, estamos muy, creo que todo es la misma, de saber que lo primero es la salud, pero no entender por qué algunas cosas sí y otras no, en ciudades o localidades muy parecidas y similares. Por qué se puede ver algunas practicar con la pelota, en otras a 20 kilómetros no, bueno, seguramente habrá una explicación y algunos estarán más cerca de la verdad que otros, la verdad que ya después ponerme a discutir eso no lo sé, pero bueno, me da para discutirlo, para analizarlo, para debatirlo o lo que sucede en la misma región. Yo entiendo todo bien la parte sanitaria, la verdad que la respeto, la respeto mucho también las autoridades, porque no es fácil tener la responsabilidad, es decir, arrancar una disciplina cuando a lo mejor no estén las condiciones, pero bueno, nosotros creemos que las condiciones para poder entrenar, aunque sea de forma individual, ya están. De hecho, si uno puede salir a correr al club, por qué no va a poder ir a hacerlo con una pelota, tal no la va a compartir. Y aparte de que, bueno, hay toda una limpieza del club, de los salones, porque hay turnos por medio y, bueno, se están tomando todos los recaudos. Pero hay una cuestión de que, bueno, yo tuve una reunión con los clubes de la Morterense y por ahí la chica se está desmotivando mucho, es decir, cuesta retenerla porque hoy clase por Zoom, la verdad que es muy difícil y todos me estaban planteando lo mismo, es decir, hay que hacer fuerza en los municipios, buscar el caso de San Guillermo, de Suárez, que lo están haciendo muy bien y poder implementarlo acá. Pero bueno, lamentablemente estamos un paso atrás con respecto a Santa Fe y un paso bastante importante, así que estamos a la guarda esperando, esperando que nos den el ok, porque, bueno, las chicas hace un montón de tiempo que no tocan una pelota y entonces es muy difícil mantenerlo. Es una realidad lo que decías, en todos los deportes está pasando lo mismo. Al principio las charlas por Zoom, la especialización es todo bien y con el tiempo ya eso empezó a ser una desmotivación. Antes se ha sido más motivado porque estaba trabajando para saber que en algún momento podía llegar a volver. Hoy por hoy cada vez está más lejos eso. Luchi. Bien, una pregunta. Hacía mención, Juan, el tema de hagan fuerza en los municipios. Cuando retornó, por ejemplo, a tiro, no la competencia, perdón, la actividad de los federados, lo que pude averiguar, esto de, no sé si llamarlo injerencia o fuerza en el reclamo constante de las federaciones. El caso de la Federación de Natación insistió mucho en torno a la vuelta de los federados y se pudo lograr. Ahora, ¿pensás que también pasa por ahí? ¿Cómo ves el tema de la Federación de Volei? Te consulto totalmente sin saber qué tipo de peso específico puede tener una federación como la de Volei dentro de lo que es el contacto con el COE central. Sí, bueno, de hecho el presidente de la Federación de Volei estuvo reunido con Héctor Campana. Es decir, que hay un contacto bien fuerte, que tiene cierto peso. Aparte, hay cientos, bueno, miles de jugadoras hay en provincia de Córdoba de Volei federadas. Es decir, hay siete asociaciones, perdón, ocho asociaciones en la provincia. Es decir, que hay mucho Volei federado y también hay, bueno, no federado, obviamente. Pero la verdad es que con respecto a eso se ha hecho fuerza y solamente se ha permitido. De hecho, Federación cuando reclamó le tiró un poco la responsabilidad a los municipios. El COE dijo, bueno, pero los municipios si quieren lo pueden habilitar. Depende de cada, adaptar los protocolos a las instalaciones de cada club, de cada localidad, de cada zona. Bueno, así que un poquito de eso, Federación en esa reunión un poco que se desligó de la responsabilidad y lo tiró más a los municipios y a los clubes de hacer esa fuerza. Lo que sí, lo que sí Federación consiguió, y ya me estaba olvidando de decirlo, es que todas las jugadoras que pertenecen a una selección, ya sea selección nacional, mayor o juvenil, están habilitadas para jugar. De hecho, acá tenemos un caso cercano que es la chica González, que es libro en la selección nacional y fue habilitada por Freire y San Francisco, porque están entrenando en el Seibo, a hacer los entrenamientos. Y bueno, en Córdoba, en Capital también, hay cuatro chicas que están entrenando que son de selección, pero obviamente con los protocolos mismos que mencionábamos hace un rato. Pero bueno, por el momento solamente jugadoras de selección nacional. De selección. Exactamente. Por ahora sigue pendiente. Juancito, muchísimas gracias por este tiempo. Te dejo un fuerte abrazo. Nos reencontramos en cualquier programa para que nos cuentes las novedades del vóley. Te agradecemos mucho este tiempo. Y como lo dije antes, las novedades son semana a semana, así que esperemos que la semana que viene ya tengamos una salida al aire con mejores noticias que las que tenemos actualmente. Un abrazo grande. Gracias.